Cada mañana En Cabe Nadial Tiene usted un rottweiler Tiene usted bastantes animales Dentro de lo que es la casa Y parece ser que desprenden Por sus correspondientes olores Y han molestado a vecinos Vamos a ver Yo no tengo tantos gatos O sea, yo en casa tengo El perro Tengo un perro también O sea, gatos no tengo En casa, en esta casa no tengo yo gatos Y olor ninguno Y eso lo dice usted, ¿no? Bueno, pues esto sería cuestión De que ustedes vivieran aquí Y donde están los animales En esta casa Hay un señor que tiene usted vecino Que es un señor, digamos, de marroquí Sí Que parece ser que este señor Pues ya nos ha puesto un poquito en capié Porque ha hecho ya bastantes reclamaciones al respecto Y parece ser que es usted una persona Un poquito, digamos, indeseable Y un poquito... ¿Le hace gracia? Porque todos los que me encuentro por la calle Y me los llevo yo Y me los dejo en mi casa Según lo voy viendo por la calle Yo voy recogiendo Según dice usted No, no, pero si lo que está usted diciendo Claro, por supuesto que sí Porque lo que nos adjuntan aquí En esta documentación Que nos han traído En esta denuncia Es que es usted un poquito Pasota y macarra Entonces, me va a disculpar No, me va a disculpar Por lo que está puesto aquí en el papel Es decir, yo le estoy llamando macarra Porque es lo que me pone aquí en el papel Dice, el comportamiento es macarra Incluso insultante Incluso amenaza Como que se acerca usted un poco Como a los ojos de la gente Como que va a meterle usted un cabezazo Yo creo que... Pues me parece a mí que acercarme A los ojos de la gente Como que lo tengo un poco difícil Porque yo es que soy una persona Que miro bastante altura Me entiendo usted Y tendría que acacharme un poco Me voy a decir una cosa Y no quería tampoco Identificarme Como tendría que identificarme Habla usted con un policía Y posiblemente Voy a tener que tirar de placa Y voy a tener que identificarle Y posiblemente esta conversación La tengamos en un cuarto tranquilamente Se lo digo para que baje un poquito los humos Porque no habla usted Con el vecino marroquí, ¿eh? Yo te... Cuando te presente ya mi robaile Por ejemplo 60 kilos Entonces le vamos a dar una vuelta a todos Sí, pero la vuelta no la vamos a dar Y a lo mejor vamos... Va a venir usted en el patrulla Y le voy a ir dando Un poquito de explicación De cómo van las cosas Sí, bueno ¿De acuerdo? Soy un sargento Montalvo Haga usted el favor De bajar un poquito Lo que es el tono ¿De acuerdo? El tono, sí, tono, sí Si usted es sargento O no es sargento Yo no sé lo que será No, no, pero que le vuelvo a repetir Que yo me rijo Por lo que es la denuncia Que tengo hecha por los vecinos Que va usted de macarra Y va usted en plan Soy grande, soy alto Y meto cabezazos Bueno, pues no sé, oye Si piensan así de mí Pues mira, de puta madre Así me respetan, ¿me entiendes? Así no tengo ningún problema Con ninguno Vale, pues vamos a bajar Un poquito los humos Que como coja un camuflado Las cosas van a cambiar Vuelvo a repetirle Que no intente pasar por las... Entonces, si coja usted A mí me diga que coja un camuflado O si usted, ya que sé Vamos a ver Baje un poquito Baje un poquito el tono La forma que estamos Andando por teléfono Y esto a lo mejor En cara a cara Las cosas cambian un poquito Se lo digo para que no me calie No, es que me está calentando Y como coja la chaqueta Me parece que vas a terminar mal, ¿eh? Bueno Te voy a pasar un momentito Te voy a pasar un momentito El departamento de registro Para que des el DNI Y voy a coger un patrullo Y voy a ir a verte Me parece que me apetece Y nos vamos a tomar un... Bueno, con los perros Aquí tengo Sí, y nos vamos a ir A dar una vueltecita Pero los tres El perro tú y yo Pero me parece que el perro Va a ir solo para casa luego Porque tú te vas a quedar conmigo Sí, no hubo discusión Que te ve un poquito aquí Y te ve un poquito de guays Ya, de guays Ya van a ser guays Como tire de placa Se te van a bajar un poquito los humos Te paso al departamento de denuncias Te paso Muy bien Sí, cuidadito Te vas un poquito de roces tigua Ya, pero tigua no De rambo voy Luis ¿Sí? Que soy Elena Que eres una broma No, nada más que os parió Nada más que os parió Luis Dime Tigre, ¿cómo estás? Simpático Que te estamos gastando Una broma telefónica Desde Atrévete de cadena dial Con todo el cariño De parte de tu amiga Elena Que te quiero un montón Y a ver ese Escucha Y a ver ese politono que tienes A ese ya voy Que tienes ahí de mafioso Mira que me he faltado ya No me obligues A que tenga que tirar de placa, eh Vale Venga Luis Un abrazo Elena Muchas gracias Un besote Vamos a ver eso En el baile Adiós Atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Fresquito, muy rico Pero de tal manera Que ya verá usted Cómo intentamos negociarlo Dígame Vamos, le digo Que se viene aquí ya Ustedes con el alquiler De la casa Pues cuando lo alquilamos Nada, vamos a enseñarle Lo se lo enseñamos A los clientes Y le gusta Pues ahora llegamos A la cuerda Si ya lo tienen claro Pues me hacen una reserva Para el mes que quieren Ah, perfecto Es que soy militar Y voy a estar por la zona ¿Me entiende? Y bueno Para contaminar la familia Y todo eso Pues para recibirla Digo que se viene aquí ya Ustedes ya Con el alquiler ¿De qué? No, que se viene Que se viene aquí ya Ustedes O alquiler Sí, pero hay aquí Por supuesto Ustedes antes, ¿no? ¿Que se lo hemos hecho? Por supuesto No, digo que se viene aquí ya Usted Espera un momentito Firmes ¡Ey! ¡A cubrirse! Un, dos Un, dos Tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro ¡Daki tú! ¡Daki tú! ¡Daki, daki, daki tú! Perdone Que estoy Aquí con los soldados Es que estoy atendiendo Tres cosas a la vez Las estoy atendiendo a usted Me parece muy bien Eso es muy bien Porque así significa Que usted tiene cabeza Para llevar tres cosas Hasta la vez Espera un momentito Porque estoy en Un momentito solamente Un segundito señora ¡Atención! ¡Cargando! ¡Sende! ¡Tiro! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te cargas Salga el cáter ¡Diás! Perdone Estoy culpado Y como, como Una cosa Que esto sería negociarlo Con usted Y a ver cómo lo podemos hacer Yo primero Lo tengo que ver Raúl Y usted tiene que ver Claro Claro Es lo que está Claro Tiene usted razón Que está usted Incercita Que está en Vétera Estamos hablando Un momentito Un momentito Un momentito Que es que van a Van a retreta ¡Atención! ¡Firmes! ¡Dispare! Perdone señora Que estoy ocupadísimo Hoy con el Es que estoy hoy ¿Y no me puede llamar En otro momento? Voy a preparar un helicóptero Y voy a ir para allá Pero cabo Prepáreme el helicóptero Que vamos a ver un piso Me ha dicho ¿Dónde está? Digo el chalet El chalet Está usted ahí ¿No señora? No Yo estoy a 20 Unos 15 kilómetros Bueno pues Ya estoy en el helicóptero Coche Dirección Dirección Vamos a ver un piso Teniente coronel Teniente coronel Albertos Teniente coronel Albertos Se dirige a ver un piso Señora Pero oiga Sí dígame Pero oiga Que yo no estoy ahí Que tengo que coger el coche E irme ahí Me cuesta unos 20 minutos llegar Yo la llamo Cuando esté llegando por allí Usted no se mueva de casa ahora Pero yo cuando esté llegando Yo la llamo ¿Qué tarda usted? ¿Media hora? Más o menos Vale pues yo la llamo entonces Con tiempo Porque yo tardo ahora Mimito Cogiendo el helicóptero ahora Yo tardaré Una hora y algo Mientras que Tengo que llevarme también Los reclutas para allá Que voy a tirar Voy a tirar digamos Paracaidistas ¿Cabe la dirección? Sí Ahora se la pregunto Eso le digo Voy a recoger primero a mi mujer Sí ¿Tiene usted alguna plataforma Para que yo pueda aterrizar En la calle? ¿Cómo está la calle? La calle es ancha Pero no sé si aterrizará un helicóptero Vamos a ver Dígame por allí Algún sitio donde yo pueda aterrizar Más o menos Que no es En el club deportivo Hay una explanada Vale pues en el club deportivo Voy a pedir autorización Ahora mismo Voy a a aterrizar con helicóptero ¿Quiere usted que le mande a su casa Un jeep del ejército Para que la recoja? Pues no Voy yo con mi coche Vale Yo la estoy llamando Mira ya me están Sí Nos dirigimos a ver el piso Soy el teniente coronel Alberto Soy el teniente coronel Alberto Nos dirigimos a ver el piso Sí Que vayan formando Señora Sí En cuanto esté llegando Yo es que ahora mismo Voy a ir al helicóptero Y ya voy loco Ya cuando me meto en el papel Ya es que voy loco En 20 minutos Antes de que yo aterrice La estoy llamando media hora ¿De acuerdo? De acuerdo Le voy a llevar un llaverito precioso Del ejército de tierra Muy bien señor Alberto Venga Muchísimas gracias por todo Vale Gracias por la información ¡Firmes! ¡Ey! ¡A cubrirse! Cada mañana A T T En Cabe Nadial Cada mañana A T T En Cabe Nadial Sí, dígame Se lo llevaron Se lo llevaron a ella Se lo llevaron a ella Se quiere que le diga Es pregonzoso Y encima cuando yo no tengo nada que ver Yo comprendo que está llamada Un rojado especial Y mire usted como director Me lo pidió con tanta educación Me lo dijo Con tanto respeto Que digo Mire Que se desmontara mismo la barandilla Se llevó la barandilla Se lo ha llevado para México Y las cortinas también Hombre Ustedes Tienes toda la razón Tienes toda la razón Bueno Yo Tienes toda la razón Este con todo Aquí estuvo Ángel Cristo Con el circo Sí Escúcheme Y a mí me llegó Ángel Cristo Al despacho Y me dijo Mire usted Señor Sánchez Tengo ahora mismo Un tigre Que está un poco celoso Porque tenemos problemas Con Con el tema De los celos Y ahora estamos Con lo del Con el circo A tope de gira No queremos dejarle solo Hay posibilidad De que yo El tigre Me lo pueda subir A la habitación Y que duerma en una cama Y yo como director Señor Como director Y sobre todo Con el cargo y responsabilidad Que tengo Yo le dije Ángel No hace falta Ni que me lo pidas Se subió el tigre Y se subió también No sé si es una cosa Es como una hiena De esas asesinas Que atacan Y estuvo allí En la habitación Con él Y quiere decir Que soy una persona Que adapto muchísimo Mis circunstancias A los favores de ustedes Y me arrasco Y otra Por eso le digo Bueno Dígale a su hermana Como tengo el número De tarjeta de su hermana Los dos Albornoz Al ser un robo Al ser un robo Le cuento Le cuento Son 2.435 euros Considero usted Lo que te ha cobrado De todas maneras Por favor Le voy a facilitar Yo el número De teléfono De ella O de las dos señoritas En este caso Que se llevan Los albornoz Porque yo me quiero Desentender de este tema Porque como no tengo Nada que ver Yo Yo lo que si le agradezco A usted señor David Es su galantería Su profesionalidad Sabiendo que ha habido Que se han llevado Por completo Los dos albornoz Es un hombre Que da la cara Como usted Y le agradezco muchísimo Porque ahora Me va a dar usted La dirección Porque le voy a mandar Yo el albornoz Que se dejó usted aquí Y se lo voy a mandar Yo a usted No, no es necesario De verdad Sí, sí, sí Y le voy a mandar Y otra cosa Que le voy a mandar Mire, le voy a mandar Unas colchas Que tengo preciosas No, yo se lo agradezco De verdad Pero por favor No es necesario Que me envíe nada Yo solamente puedo decirle Que la estancia En el hotel Ha sido muy buena Que el hotel es perfecto El servicio Muy bueno también Así que simplemente Le pido disculpas Y caballero Le tengo que dejar Sí, le paso Le paso Sí, le paso De tomar esa recepción Para que le den El número de código De la tarjeta Para que le diga A usted a su hermana Que la hemos pillado Y que se lo voy a cobrar De acuerdo Muy bien caballero Que tenga usted Un feliz día Le paso con recepción David ya Ay, con ¿Qué tú sabes quién era? ¿Quién era? David ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Día Al que te estamos Gastando una broma Con todo el cariño De parte de tu gran amigo Hombre Qué fuerte Qué fuerte ¿Tú no has tragado? Porque le tengo que no Tengo que hacer Tiene vuelta y media Porque me duro pico Qué vergüenza Vamos Ya estaba tierra Trágame Vamos No, bueno Por tanto Como un caballero Pero vamos La próxima vez Se me han quitado Las ganas De que se lleven Nada mal Vamos Cuando me ha dicho Lo de Ángel Cris Y todo eso Digo Bueno Ha estado muy divertida Y un abrazo muy grande A Barcelona Un abrazo grande A los dos Hasta luego Venga Vamos a ver Los Alborno En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!